Buenas tardes, muchas gracias María por darme la oportunidad de participar del seminario. Como decía María, vamos a entrar aquí en Valladolid, la denuncia más en castellano, espero que los compañeros participen como pueden seguir, sino que está el papo menos un poquito para poder seguirlo con la terapia. Como decíamos, el título que lleva es el Islina Social, un edificio patrimonial y es el caso de la Plaza del Viejo Pozo de Valladolid. La estructura que voy a seguir es analizar un poco el interés del caso, ya que es patrimonio recuperado como bien la popular. También explicar qué es un coso y cuál ha sido la historia hasta la década de los años 80, en la que se produjo la última intervención. Y las circunstancias y los objetivos de la forma de la transformación, para desembocar en un poco el significado de la operación a modo de concurso. Es muy importante, en el interés del caso, por qué hemos elegido este caso. María, tenemos aquí un problema. Este es el definitivo. Sí, lo que os comentaba, hay que enmarcar muy bien el contexto histórico en el que se produce esta intervención y el contexto territorial, ya que se trata del centro histórico de Valladolid, un centro histórico muy alterado. Entonces, brevemente, comentaros que durante la dictadura franquista, sobre todo en las décadas de 1960 y 70, muchos cascos históricos en España sufrieron un proceso de sustitución de su caserío tradicional por otro mayor artículo y volumen. Valladolid es un buen ejemplo, como podéis ver en la imagen de abajo a la derecha, solo entre el año 70 y el 74, se derivaron 484 edificios históricos y se construyeron cerca de 10.000 nuevas viviendas, solo en el casco histórico. Esos datos los vemos muy bien plasmados en este plan que hizo un compañero en su tesis doctoral, José Luis García Cuesta, en las que se ilustran muy bien que gran parte de esas viviendas fueron subvencionadas. Entendemos como viviendas subvencionadas en España, la vivienda financiada por el Estado para el acceso a la propiedad de las clases populares, no alquiler, sino acceso a la propiedad. Como decía Luis García Cuesta, son una de las distintas categorías que había viviendas subvencionadas y que se impusieron en práctica, sobre todo en esas dos décadas. En verde clarito, viviendas subvencionadas y, más claro aún, las de renta limitada, que están muy presentes en el caso, las de U1. También se trata de una intervención singular en un momento de cambio. Eso es fundamental ver el momento de cambio en esta etapa que acabamos de ver de gran sustitución del caserío tradicional y del ciclo siguiente. En el final de la dictadura y el cambio de la reforma político se acompaña de cambios legislativos también en materia de patrimonio y de rehabilitación de viviendas. En el año 65, como hitos más importantes, se aprobó la ley de patrimonio a un ejército y en 1980 ya se habían aprobado los primeros secretos de áreas de rehabilitación de viviendas. Los primeros ayuntamientos democráticos en España, que se configuraron en 1969, impulsaron nuevos planes de urbanismo que se sumaron a la Corte Internacional de Conservación del Patrimonio Urbano. En este caso, Valladolid, en el año 81, empieza a realizar su nuevo plan general de ordenación urbana y el plan especial del casco histórico en 1985. El primero, el PGU, verá la luz en el año 84 y el segundo tardará bastante más y nos aprobará hasta el año 97, coincidiendo con el único área de rehabilitación integrada que se puso en marcha del casco, que es el de Frateria y Catedral. Pues justo al comienzar esta nueva etapa, que también es importante decir que está marcada por un ciclo inmobiliario recesivo, es cuando se realiza la rehabilitación del viejo costo, concretamente en 1982. ¿Por qué es interesante este caso? Es uno de los pocos casos, y sin duda el más relevante, de vivienda social, en este caso VPO, vivienda de protección oficial, con acceso a la propiedad, producida en el centro histórico de Valladolid, como rehabilitación de un hábitat cultural. En contraste, para reforzar esta idea, en la investigación de un tesis doctoral, podemos comprobar que solo hay 26 edificios más de VPO en todo el casco histórico. Son actuaciones puntuales, en su inmensa mayoría, resultantes de derribos y reconstrucción de nueva planta. Por tanto, eso refuerza la idea de que el viejo costo es muy interesante. ¿Qué es un costo? Pues muy sencillo, un costo es una plaza de toros. Esta es muy antigua, se construyó en 1833, y es la única en España con plaza de toros. Desde 1890, este uso se viene haciendo ya en la actual plaza de toros que está en el plaza de toros. Por tanto, el viejo costo sería el desuso. Allí veis una imagen de cuando se utilizaba como plaza de toros. En 1839, se realiza la primera reforma para adaptar el viejo costo a un museo de vivienda, por primera vez. Sería la casa cuartel de la Guardia Civil. En la vecina plaza de Fabio Nelli, a través de las moviestas viviendas en las que se transformaron los edificios de la plaza, se construyó también un modelo de edificio de viviendas para la comandante. En esta reforma, el viejo costo ya recibió una configuración muy similar a la que podemos conocer en un día. Aquí la veis en 1960, cuando la guardia utilizada como casa cuartel de la Guardia Civil. En 1978, la Guardia Civil se trasladó a un nuevo cuartel, que está a Chacicidro ahora, y los arquitectos Manu Finat y Javier Fombre de Uribe enseñaron un proyecto de rehabilitación de la plaza que incluyó la construcción de tres nuevos edificios de siete plantas en la calle de San Quircio. Los doce portales en total, casques de escalier, para los compañeros franceses, que formaron parte del proyecto se acogieron al régimen de viviendas de protección oficial, como decía. Este era el aspecto de abandono que presentaba la plaza una vez que dejó de tener el uso de casa cuartel. Estaba muy bien deliberada, como veis en la imagen, sobre todo en la imagen de conjunto de abajo. Y voy a pasar ahora a analizar las circunstancias, los objetivos y la forma de transformación. Al comenzar las obras se produjo un derrumbamiento de una de las fachadas de la plaza y los arquitectos plantearon un desmonte del muro para su restauración y posterior reposición. Sin embargo, la actuación del arquitecto municipal y la comisión de patrimonio, obligando a conservar y restaurar las fachadas originales de la plaza, hizo que la plaza quedara protegida y, por tanto, comenzara una rehabilitación muy distinta a la que estaban planteando esos arquitectos. Sin embargo, sí que quedan recogidos en el proyecto, en la memoria del proyecto, este derrumbamiento de una de las fachadas y que era lo que justificaban para hacer ese desmonte que finalmente no se hizo. Aquí veis el proyecto, la planta baja con los actuales locales, algunos son privados, hay un local de departamento, hay diferentes usos, y la primera planta con la distribución de los nuevos pisos. Bueno, y para terminar, ¿qué ha significado esta operación? Pues la rehabilitación de la plaza de Viejo Ocoso es una actuación muy singular de producción de vivienda social en el casco histórico de Valladolid. Algo muy poco común en general en los casos históricos y también durante esta época, y concretamente en nuestro, en el de Valladolid, y significativa por varios sentidos. En primer lugar, por su volumen, porque son en total 112 viviendas, en segundo lugar, porque se recupera un edificio patrimonial, y por último, porque genera un espacio público muy atractivo generalmente, y sorprendente para los visitantes, pero también, y esto es curioso, para los propios ciudadanos que muchas veces no van a conocer. Así es como está la plaza actualmente, después de aquí intervención, y abajo a la derecha veis el edificio colindante del que fue la confundancia en su momento que señaló el 119. Y como veis ahí, sobre todo día de la fiesta de Pilar, algunos turistas haciéndose fotos, y la expresión de asombra y de sorpresa le encontraron atrás así. Sin embargo, este proyecto también tuvo su gran altura, y es la profunda densificación del entorno urbano de la plaza. En la etapa anterior, toda esta zona ya se había construido con estos edificios de gran altura, pero el proyecto añadió estos, que es de los que hablábamos. Por tanto, de nuevo se muestra entre dos momentos, de los cuales es bien reflejo la intervención en la plaza. El viejo coso ilustra un momento, por tanto, de inflexión en la relación entre vivienda social y patrimonio cubano, no ha ido al hijo. La operación del viejo coso compatibiliza la rehabilitación del patrimonio edificado y la producción de vivienda social en un entorno histórico. Sin embargo, por dejar hacer una pincelada de lo que ha ocurrido desde mediados de los años 80, la política de protección del centro histórico ha conllevado en muchas ocasiones instituciones de edificios de viviendas populares con domoliciones completas o simplemente salvaguardando la fachada, en su inmensa mayoría siendo promociones libres, ya no subvencionadas, y que han sancionado la gentificación del casco histórico. Aquí veis dos operaciones de las que son habituales. En la parte derecha veis una ya terminada, que es de septiembre, y otra que se está realizando ahora, el conocido edificio en Concierta de la Guardia. Y esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.